Oigan, Ingrid Coronado, fíjate que Ingrid Coronado será conductora de unos premios, ¿no? Los premios de la radio, que dicen que ahora ya no tienen de consentidos a muchos de los que el año pasado fueron como las figuras importantes. Que les abrieron la puerta y todo, y entonces ahora ya no. Fíjate que no me gusta el hecho de que, por ejemplo, el talento se quede chiflando la loma. Por ejemplo, Pati Navidad fue una de las consentidas del sexenio pasado, digamoslo así, de TV Azteca. Y yo siento que deberían de seguir porque Pati es muy buena. Pati es buena conductora, es buena actriz y cae muy bien. Es que tenían una estrellota ahí. Lo último que hizo fue Masterchef, ¿no? Bueno, no, hizo un programa. Uno de un reality. De gruperos o algo así. Ese. Entonces, Pati es muy buena, ¿no? No me la desperdicien. O sea, los talentos no tienen nada que ver, ¿no? No los borren porque, pues ellos, ¿qué? Pues ellos los llamaron y ya, ¿no? Pues es que no, Pati, Pati, ya. Yo creo que ya pasó todo el chisme de la pandemia y todas las ideas que tenía, ¿no? Ay, aparte es linda, te lo cuenta lindo. Ya, ahora lo que nos queda, pues es la Pati real, ¿no? La verdadera, la auténtica. Sí, nuestra Pati hermosa, preciosa Navidad, ¿cómo de que no? Anda muy desaparecida mi Pati. Ahí andaba entonces Ingrid Coronado y, pues, que al parecer el reportero de Flor Rubio iba a entrevistarla y, pues, que le dio el vágido. Que le dio el, estoy sintiendo mal, que la dio muy pálida, muy, muy pálida y que entonces no la pudo entrevistar. Este, no se sabe qué es lo que puede tener ahorita el problema Ingrid Coronado. Yo siempre la he visto como muy sana, ¿no? Muy, muy esbelta, muy todo. Y, pues, que no, fíjate. Algo le pasó y que mal de salud. Y hay gente que empieza a especular que tal vez es todo el estrés que he estado viviendo de las últimas semanas. Sí, pues, desde que se murió Fernando del Solar, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas lo que hablábamos de María Levy? ¿Cómo le explicas a tus hijos? ¿Cómo lo sacas adelante? Ahora las cuestiones legales. Ay, ahora que no hay dinero en el banco. Ay, esto. Pero, aparte, yo creo que queda un vacío. Si fue el amor de su vida, aunque ya no lo ame o ya no lo amara o no sé, queda un vacío, ¿no? Si fue una persona importante en tu vida, dices, como que nos vamos quedando solos. Por lo menos estaba ahí para molesticarle la vida, ¿no? No, y que era un padre responsable. Ajá. O sea, si era un padre presente con sus hijos, si lo veían, si, o sea, constantemente. Sí, claro, tenían toda la relación. Constantemente. Fue un muy buen papá en ese sentido. Claro, pero yo digo en el fondo de ella misma como mujer, ¿no? De sus amores, de sus quereres, queda un vacío, ¿no? Ya no está alguien que fue un gran amor. Pues sí, y además un gran amor que terminaron muy mal y que nunca lograron en vida solucionar esto, ¿no? Eso, queda la deuda, ¿no? Con la espina clavada de cómo solucionó, o sea, cómo le hago yo, o sea, si él ya se fue y nunca más me va a poder contestar. Y me quedé con ganas de decirle esto y de esto y que me dijera por qué hizo esto y por qué yo hice esto, ¿no? Entonces. Por eso los que la juzgan en la entrevista de Ventaneando dicen es que por qué le importa el dinero, porque es parte del proceso. O sea, ella no es que no sea autosuficiente para mantener a sus hijos, lo ha sido. Es una mujer que ha trabajado y sigue trabajando. Pero yo siento que en el fondo es esa duda. ¿Por qué este hombre que yo amé tanto, que tuvimos dos hijos, no cubre lo básico de mis hijos a nivel económico? ¿Por qué se va y los deja en el aire, no? Y no se lo puede contestar él. Entonces debe ser impotencia, deben ser muchos sentimientos. Yo creo que por eso a lo mejor su salud está medio, medio quebrantando. Que escriba otro libro y nos explique todo. Pues sí. Ya ves que el de Mujerón. Mujerón. Un exitazo, ¿no? Que lo anduvo en Amazon está en, siempre está en tendencia. Sí, claro. Oye, Pablo Lyle, bueno, su esposa. Esta también es una historia dificilísima de que ha vivido esta pareja también. Bien, porque mira, aquí ocurre algo. Aparentemente, porque no lo sabemos, porque no vivíamos ahí, pero aparentemente en el 2019 todo estaba bien. O sea, en su matrimonio, ¿no? Sí. Todo estaba correcto. Eso digo aparentemente, ¿eh? No tengo la seguridad porque no soy él, no soy ni él ni ella. Por lo que se veía, pues. Por lo que veíamos, todo estaba cool. Pasa lo del homicidio involuntario. Sí. Y ahí empieza la pesadilla, creo yo. Ahí empieza la separación. Ahí empieza a preguntarse, ¿qué tanto me vas a apoyar? ¿No? Y ahora, en este momento, 2022, a punto de recibir la sentencia. O sea, ¿qué tanto me vas a esperar? ¿No me vas a esperar? Porque, a ver, si le dicen 10 años. Oye, 10 años es una barbaridad esperar a una persona por más que la ames, ¿no? O dices, 15 años, ¿no? Siendo ella una mujer joven. Aquí está empezando la pregunta del millón en esta relación. Se decía que ella ya anduvo con alguien más, que se habían tomado un espacio, pero que para la sentencia lo apoyó, ¿verdad? Fue, declaró a favor de él en el juicio. Estuvo ahí el pie del cañón. Lo abrazó, lo besó, ¿no? Diciéndole, aquí tienes a la esposa, ¿no? Y véanlo todo, si te sirve para que te declaren inocente. Le hizo la lucha. No les funcionó, pero la lucha se hizo. El próximo 14 de noviembre es cuando el actor Pablo va a conocer el tiempo que tendrá que pasar en prisión en Florida, luego de ser declarado culpable por el homicidio involuntario a Juan Ricardo Hernández en un altercado de tránsito. Hasta ahora, y a punto de cumplirse un mes de su encarcelamiento, porque recordemos, no estaba en la cárcel, la familia de Pablo se ha mantenido en total hermetismo. Incluso se han alejado de las plataformas digitales y solo han ofrecido algunas declaraciones para expresarle su apoyo incondicional, ¿no? Su hermana. Sin embargo, hace unas horas, la hasta ahora esposa del actor Ana Araujo decidió reaparecer en redes sociales donde lanzó un conmovedor mensaje dedicado al amor universal. Fue a través de sus historias de Instagram que la influencer compartió una imagen con unas palabras bastante alentadoras y aunque en ningún momento nombró a Pablo, muchos creen que va dirigido, por supuesto, a él. En la fotografía, pues se puede ver este apoyo y una frase, tú sabes, de estas frases, este, ¿cómo se llama? Aspiracionales. Motivacionales. Intocando al amor universal, era lo que decía la imagen. Y pues bueno, ella, por supuesto, ha sido una víctima colateral de esta situación. Ella no tuvo nada que ver en el altercado y su matrimonio, todo parece indicar, se acabó. Pues es que a ella también se le volteó la vida, ¿no? Todo. Por ese puñetazo maldado que le dio Pablo. Se te fue el dinero, se te fue tu marido, se te fue la estabilidad emocional. Y si a eso le sumas que llegó la pandemia a tres años encerrados o no sé cómo la pasó ella, pues es que fue devastador para todos. Ahora ellos que estaban pasando por este trance tan, pues tan incierto, ¿no? Cuántos años, culpable, inocente, ¿qué va a pasar? Pues sí, debe haber sido demoledor. Nuestra comprensión y nuestro apoyo de alguna u otra manera a esta mujer también, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ella no tiene nada que ver y como decimos, la vida le dio un giro y ese giro fue para mal, desafortunadamente. Hablemos de Rebecca Jones, que en las últimas horas, por supuesto, ha sido el tema de conversación de todos los periodistas de espectáculos mexicanos y más allá. Una actriz querida, una actriz de una trayectoria increíble en la televisión mexicana. Desafortunadamente está grave, ¿no? Se encuentra en unas condiciones que no son las óptimas y esto ha venido sucediendo debido a que le dio pulmonía. ¿No? Neumonía, ¿no? Neumonía. Y una infección pulmonar. Exactamente. Son las dos cosas que por eso mantienen grave a Rebecca Jones. Ese es el problema de salud que ella está enfrentando. Luego de darse a conocer que además se encontraba en terapia intensiva en un hospital en el sur de la Ciudad de México, la noticia no solo fue confirmada, sino que ya se dieron detalles sobre el estado de salud de la actriz a través de un comunicado de prensa, de prensa Dana. Es donde pudimos leer lo que está pasando con Rebecca Jones. En los últimos días, la señora Jones presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección. Por el momento, el dictamen médico es estable. Piden no hacer caso a cualquier información ajena y agradecen la preocupación de sus fans. Prensa Dana asegura que el único medio que va a revelar el estado actual de Rebecca Jones serán ellos, ¿ok? Serán sus relaciones públicas los que se van a encargar de irnos diciendo el avance de Rebecca. Aunque los detalles se han mantenido en total discreción, aseguraron que este episodio se pudo deber a una carga de trabajo de la actriz al participar en una telenovela y también en una obra de teatro. Todo parece indicar que se le bajaron las defensas y luego de varias complicaciones que ella venía cargando de salud, por eso es que llega la infección pulmonar y la neumonía. Y entonces la cosa debe estar igual porque no han publicado ningún otro comunicado desde hace 16 horas en prensa Dana. Exacto. No hay nada nuevo. No hay un nuevo comunicado. Eso nos hace pensar que sigue en terapia intensiva, que las cosas están tal cual y que sigue estando estable, ¿no? Delicada, pero estable. Delicada, pero estable. Y que los donadores de sangre, porque eso fue algo que alertó mucho a todo mundo, se debían no a ella. O sea, no era, principalmente no era, sino que el hospital te lo pide por si en algún momento lo llegan a necesitar. Claro. Es por eso que estaban solicitando. Entonces, pues sí, está delicada. Sí, 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 sí. Está delicada Rebeca Jones y, por supuesto, pues toda nuestra buena energía. Como la buena energía que nos han mandado ustedes a lo largo de esta transmisión y que siempre se agradece enormemente. Nuestro agradecimiento siempre será eterno para ustedes, ya que hoy hicieron posible este programa. Rolando Vázquez, Elena Sánchez, El Ganso, María de los Ángeles Fritz, Bir de Jones, Marcelo Troilán, Rita Bocchetti y Atenea. Esto en los super chats de YouTube. Ellos hicieron posible nuestra transmisión en YouTube y gracias por sus donativos. Los agradecemos muchísimo. Y las estrellas también, por supuesto, la lluvia de estrellas en Facebook no paró. Liliana Ramos, Gritza López, Laurita Garro, Viri Cueta, Monique Oteo y Lupita Villela. También por enviarnos lluvia de estrellas han hecho posible nuestra transmisión en esa plataforma. Gracias, gracias por ese cariño. Y a todos los que nos dieron like, llegamos a más de 1100. Síganle poniendo ahí el dedito, aunque nos vayamos a los que nos ven grabados. Gracias también por su like y por todo su cariño. Nos vamos a la siguiente hora. Oye, a los que nos ven grabados, den clic en la pantalla. ¿Qué fue de Lorenzo de Monteclaro? Les dejamos el cuadrito del video. Solo le tienen que dar clic y automáticamente van a conocer las revelaciones de su vida. Oye, también trabajó con Vicente. ¿Cómo se llevaron? ¿Cómo fue su relación? Ahí se los contamos. Y nos vemos en dos minutos. Dos minutos y regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Telenovelas. Tenemos mucho de que...